señores todo este contenido está hecho con muchísimo cariño con muchísimo amor esto es rally y más la plataforma de ultramedios y por caza con zeta caza off road este editor tiene tiempo no me pone el cintillo hay casa off road casa off road en instagram ahí estoy subiendo todos los vídeos habidos y por haber de las volcaduras que han visto por aquí de los vídeos que muchas veces no compartimos por esta vía que también ponemos por allá así que visítenos en casa off road en instagram gracias a todos los seguidores que se están sumando de manera orgánica verdad que casa off road va teniendo un crecimiento poquito a poquito pero con esa gente chula con esa gente orgánica con esa gente que de verdad viven el mundo off road de los que están siempre metidos en el medio para estar informado de todo lo que acelera y todo lo que pasa en el monte señores el tema el título de este vídeo es que no debes hacer en un rally señores es increíble las cosas que encontramos yo diría que no es la poca experiencia porque hay algunos que sí tienen la experiencia pero que siguen haciendo algunas cositas que no se deben yo hice un listado y pensé que iba a poner una pequeña lista de las cosas que no debes hacer o que no debe ser no que recomendamos no haga pero cuando empecé a hacer la lista vi que eran demasiadas cosas yo creo que en esta ocasión vamos a decir unas cuantas y luego vamos a seguir haciendo vídeos de algunos tips de cosas que son importantes que no hagas en el monte entre ellas y la que fui remunerando por esta vía es no te robe la salida ya eso algo de conciencia si alguien está haciendo un rally merece respeto de que se le paguen la inscripción para poder cubrir gastos y y es de muy mal gusto el esfuerzo que uno hace para crear un rally lo digo por experiencia propia y que lleguen dos o tres que no es que no tienen el dinero para pagarlo algunos lo celebran yo me fui sin pagar con 100 inscribirme pero eso va a estar cambiando esa modalidad ya con lo que estuvo haciendo la gente de los lobos que fue haciendo una pre inscripción antes de entrar al evento y también de algunas fincas cerradas que van a tener que pagar más de lo que vale si se inscribe en el momento que está destinado para eso o si decides irte al monte sin pagar entonces te vas a encontrar con una finca cerrada que vas a tener que y se ve muy feo no yo ni que ni ese tema quisiera abundar señores robarse la salida no es agradable es una de ellas y salir tarde de un monte o que está programado para las nueve de la mañana y usted llegó a las once por h por r por dificultades entra la ruta pero sabe que no la va a terminar porque cuando un organizador de eventos prevé una salida a las nueve es porque sabe los grados de dificultad yo creo que eso es uno de los temas que debemos manejar los grados de dificultad que puede tener una ruta la sabe quien la realiza y si él pone una hora específica no no salga dos horas después porque no va a tener el impacto el efecto que se quiere obviamente si hay alguna razón que escapa de las manos usted puede empezar a hacer su ruta pero sabe que tiene que hacerlo con mucha conciencia ya que los organizadores por lo regular una hora después de la salida pues mandan lo que nosotros denominamos la escoba y ese va recogiendo cualquier persona que se haya quedado en el monte entonces si ya te vas después de este momento que la escoba se va es un buggy la escoba el nombre que le da al buggy que va viendo que todo esté bien como último de la ruta barriendo la ruta entonces ya se las consecuencias podrían ser no muy agradables entonces uno de los temas otro de los temas es la protección mínima y usted no puede salir al monte con sin protección como he visto yo algunas personas en crocs en sandalias en unos tenis que no son apropiados hay existen unos botines o hay unos tenis cómodos yo los usado que que sean con cordones que te aprieten bien porque el lodo chupa el pie y no te deja moverlo o deja el zapato incrustado lo ideal sería cordones y que te pudiera proteger el tobillo no usar pantalones cortos la vestimenta o en un papel importante no es obligado a usar guantillas pero si quieres proteger tus manos yo creo que lo más idóneo hay algunos que están usando simplemente el google que se ve por aquí arriba yo creo que el buggy el precisamente el buggy amerita tener un casco ya sea el denominado beber romo que uno lo abre completo y y te da facilidad de tener la cara libre pero debemos usar el casco una ropa adecuada y si se quiere impermeable también tenemos el tema de abusar de las zonas y utilizo esta palabra quizá un poco chocante abusar de la ruta de lo que son los parajes señores andamos en el monte pero allí vive gente y no solamente el problema de de dañarle su espacio a ellos ensuciar los llenarlos de polvo entre otros sino que también podemos tener un accidente con nosotros mismos con animales o con un accidente humano que ni quiero tocar ese tema señores también está el abuso y vuelvo utilizo la palabra con el tema del alcohol en el monte si me gusta un traguito para ir disfrutando y compartiendo una que otra cervecita pero abusar del alcohol en el monte no está bien no está bien y algunos que quizá empiezan a tomar y después no saben cómo detenerse hay que crear conciencia con con este tema es muy importante porque según va entrando el alcohol va saliendo el superman escondido que hay en cada piloto sea lampro señores también tenemos que cuando no hacemos caso a las señalizaciones que están previstas por el organizador creo que también es una irresponsabilidad de parte de nosotros yo he visto tres equis que las tres equis pretenden que el piloto al ver tres equis disminuya la velocidad porque puede haber un peligro tanto para él como para los lugareños en las distintas zonas a veces yo veo que ven tres equis un buggy delante de mí y acelera más lo lindo de cuando se encuentran con un precipicio ahí se la ven fea porque las tres equis pueden también implementar un peligro para ti si tuve tres equis desacelera hay muchos hay muchas escuelas en esos parajes dentro del monte hay niños también animales que son importantes para los lugareños de la zona yo creo que las tres equis vamos a respetar las y comenzar a crear más conciencia también tenemos cuando en la ruta te te pone una señal una señalización de gas de combustibles debes reponer mucha gente dice no porque si son 80 millas yo lo hago en el buggy y corro más de 80 millas pero si en la ruta te están poniendo la opción de una estación de combustible para que repongas no está de más puedes reponer un poco de combustible que si tú quieres no llenes el tanque pero con un par de galones extras que no van a estar de más también hacer una ruta de noche no lo recomiendo a nadie y ojo con esta parte tan importante que voy a decir cuando ya empieza a dar las 5 de la tarde vamos perdiendo la noción del tiempo por lo que estamos disfrutando porque estamos con una cervecita por la buena compañía porque la estamos pasando bien se nos va la noción del tiempo y inmediatamente dan las 5 de la tarde ya hay que ir pensando cómo abandonar la ruta a no que falta un pedacito que me faltan 15 millas 20 millas no porque en esa 15 millas puede haber una dificultad que te va a tomar más de media hora entonces ya a las 5 de la tarde debes ir pensando cómo salir del monte en en estos tiempos de invierno aunque aquí en república americana nunca hay invierno pero de tiempo frío pues el sol se oculta más temprano entonces 5 a la tarde yo creo que es una hora prudente para ir pensando si continúan la ruta si te sales de la ruta y te vas por carretera ya si está dentro del monte ya ir pensando salir y ver si llegas a un paraje y ver qué tiempo te toma y tomar buenas decisiones no le recomiendo a nadie y menos si no tiene la experiencia a estar en una ruta de noche y también si el buggy no está preparado con las luminarias necesarias para poder hacer esta ruta de noche yo creo que es muy peligroso saludo a los muchachos de la patrulla del monte que tienen su rally nocturno también ella y es algo previsto ya preparado para para hacerlo de noche y con todas las las de la seguridad que debe tener este evento entonces hay también tenemos por aquí que estudiar la ruta es importante señores antes de hacer una ruta o sea tú no puedes llegar a un rally y decir llegué dame la señalización por donde se sale por aquí arrancar a hacer una ruta no señores ustedes tienen que que tener conciencia que si la ruta es en jarabacoa y que va a salir a las 9 de la mañana y que contempla más de 100 millas usted tiene que saber que va a llegar de noche que va a llegar con mucho frío que va a haber desbordamientos con lluvia porque siempre llueven esas esos lugares que son tan frío yo creo que analizar la ruta debe ser parte importante antes de hacer antes de hacer antes de hacer la ruta per se debe haber un análisis debe haber un una investigación hay que lucrarse para saber cómo cómo enfrentar esta ruta también así mismo hay rutas calurosas y hay rutas que demandan condición física hay otras que son sólo avance y estudiar la ruta yo creo que es parte importante antes de hacer un rally señores yo lo voy a dejar con este último tips de seguridad y de y de lo que no debes hacer en el monte aunque la lista es bien extensa y la vamos a estar compartiendo más adelante pero importante un cruce de río y debes liberar tu cinturón y quitarte el casco si vas en compañía un buque de cuatro lo ideal es que el cruce se tome la decisión de si van a cruzar todos montados por alguna corriente fuerte o si se van a pie a pie algunos monten algunos se ponen dos en la orilla y analizan a pie también qué tan fuerte la corriente y qué profundidad tiene el buque es todo terreno y hace cosas increíbles pero el buque desde que no puede tocar fondo se levanta la corriente lo voltea inmediatamente lo voltea no debes tener cinturón para poder salirte del buque pero con la conciencia de que debes hacerlo en un momento ya que el buque haya dado las vueltas que vaya a dar y se haya estancado porque mientras va dando vueltas no puedes intentar salir porque puedes ser víctima de que el mismo buque te aplaste en el proceso entonces lo ideal es tener cinturón quitado pero bien agarrado al guía nunca salir y esperar que el buque haga las vueltas que tenga que dar en el río y aunque quede boca abajo estar preparado entonces ya para aplicar la salida ya sea por una puerta o la otra pero ya desabrochado porque esto porque en el caso mío muy particular yo sigo con el cinturón pero tengo un clip de despliegue rápido que lo practico y sé cómo hacerlo pero en el momento dado que tú tienes un cinturón y te ves en esta condición tan tan difícil lo que intentas tratar de quitarte el cinturón de manera equívoca y haciendo cosas que que la presión el miedo y la misma circunstancia te llevan a hacer idioteses que no te no piensas con claridad así que mejor nos quitamos el cinturón nos agarramos bien casco fuera para poder en caso de un accidente poder liberarnos de manera fácil señores hay muchos tips más que vamos a estar compartiendo por esta plataforma síganos etiqueta a los amigos que son impertinentes y que violan cada una de estas reglas etiquétalo él sabe tú sabes cuáles son así que ya saben esto es rally y más todo lo que acelera aquí importa y tu cuidado también importa así que ya saben nos vemos en la próxima pendiente a rally y más no 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 no